Pero ella no tenia gato Si, pero tiene vecinos tambien Ah, los rumanos Joder ¿En serio? Tiene dos rumanos o algo si Por ahi Pero tiene un perreta El Youtube Que te digo que la grabadora Destrói el objeto Se me acabo de decir palabras Piña 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 Que? No se, pero si Si me van a hacer algo otra vez No se, que no No se, que no Risas Reloj Si Si Sua Uitada Recuerden sector A Sí Misión succesful All enemies have been eliminated ¿Quién es ese? ¿Eso es nuestro? El ringo No sé si alguien dice quién es, que no me suena El tío viene atrás de mí, solo limpió a todos Ahí, a donde va el bro, este que está bien de Kike, o Primo El chulita, el chuleri, joder ¿Cuántos cojones? ¡Vamos! 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 ¡No hay ese! ¡No hay ese, le pago a uno por detrás! ¡Eh! ¡Sniper! ¡Eh! ¡Dos en no hay ese! ¡Vamos! 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 ¡No hay ese! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Se la hacemos, no? ¡Venga! Digo, hace más tiempo, parece que no vamos listos, pero... No lo escuché. He escuchado el ruido, no más. Target located. Destroyed the object. ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Llamamela! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Buah! ¡Me dieron el toro hacia abajo! ¡Hostia! 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 Hay un NIPP a la izquierda. ¿En la四... ¡NAyuda, doña! ¡Débado a mí! ¡Reloading! ¡En bomba de A! ¡Eh! ¡La MG! ¡Misión successful! ¡Todos enemigos han sido eliminados! ¡Ahora sí que víjente! Ah, cancion, déjate ahora Target located, destroy the object Quería carrilear el chula, no sabe que es así ¿Sí? No tenías casi el hit, ¿eh? ¿Te he bloqueado? No, no sé, pero está en área ¿Está entre una? ¡Ya entre una! ¿Por qué no lo mate el Yuri? Yo quería vengar a Beth, tío, pero no me ha salido Target located, destroy the object Viña, viña ¿Quién? 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 ¡Fuera, fue, fue! Otro en la auto, cago ¡Gracias! Sí, no, si estás solo con el giri ¡Bien! Sí, no, 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 no. ¿Qué? Fishing successful. Target has been destroyed. Target located. Destroy the object. ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya la fiesta! ¡Vale! sucesión. Todos los enemigos han sido eliminados. Yo estoy dando a coger y... bromeando y resulta que lo tengo que detener. Vamos a ver si es la tuya, payaso. Malísimo, tío. Piña. ¡René! ¡Cállate, preloading! ¿Dónde va? Todorota. Qué bueno. Misión successful. Todos los enemigos han sido eliminados. Vamos a ver, vamos a ver. Target located. Destroye el objeto. Cú, 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 cú. Más información. Voy a comer y nos trying a acceder a la lucha. Más información. El 19 Voy a ir, voy, voy, voy Que quiero lanzar un par de granatas Vamos igual ahí, Irene ¿Cómo? Vamos casi igual Ah, sí, casi no, vamos igual Enemy located, stop the bomb Tienes desasistencia en el marquillo Ah, sí, espera Fire in the hole Fire in the hole Cip se ya no merece la pena ir para ningún lado, si esta gente es un malizo, eh Se comen una, tío, en serio Fire in the hole ¿Pero dónde está? Bueno, uno en nueve, en servidores de la que digan En nueve, sí Bueno, no hace falta que vaya, ¿no? ¡Porque se cae! ¡Porque se cae! ¡Porque se cae! El de número El de número ¡Suscríbete al canal!